¿Quién iba a pensar hace casi dos meses cuando metí por primera vez al vídeo del negro bailando que iba a tener tanta repercusión? Si lo llego a saber le doy un caché o algo de la parte del partner que no tengo. Estuve hablando con él y sus poderosas caderas bailongas quieren desearos feliz navidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Espera, espera, espera! ¿Pensabais de verdad que no iba a meter nada de padre de familia en un especial? ¿Estamos tontos o qué? Bien, rudos, por fin sabemos por qué tienes la nariz roja. ¿Por el polvo mágico o por las colas de duendes? No, es un tumor. ¿Refiere a un tumor mágico de navidad? No, un tumor maligno, con su base incrustada en lo más hondo de tu cerebro. Oh, como un feliz y especial... Vas a morir. Aquí está la navidad. No, un tumor mágico de 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 navidad.